Hola niños, me da mucho gusto estar con ustedes hoy en esta clase de ciencias naturales, el día de hoy vamos a continuar trabajando en la página 26 de nuestro libro Les recuerdo de tener a la mano su cuaderno de apuntes, así como su lápiz, su borrador, sus colores y otros materiales que ustedes consideren pertinente para esta clase Vamos a iniciar niños, explicando que son los glóbulos blancos En esta ocasión niños, aquí nosotros podemos observar la letra GB, que significa un glóbulo blanco Y de color verde nosotros tenemos a las bacterias, que en este caso niños, las bacterias se encuentran en este lado, ¿verdad? Y sean parecidas a un cacahuate, en esta representación, recuerden que las bacterias también tienen diferentes formas En el caso del glóbulo blanco, que lo apreciamos de este lado niños, nosotros podemos ver que es como si fuera un círculo, ¿verdad? Que consta de dos colores, en el centro un color como rosado con blanco y en el contorno es un color como verde, ¿verdad? Continuando con nuestra clase niños, les comento que el tipo de glóbulo sanguíneo Que son las células de la sangre, que se pueden producir en la médula ósea Y se encuentran en la sangre y en el tejido linfático, son los llamados glóbulos blancos Que estos son partes del sistema inmunitario del cuerpo y ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades Los glóbulos blancos también son denominados leucocitos En el caso de las bacterias que tenemos de este lado niños, son microorganismos procariotas Que presentan un tamaño de unos pocos micrometros, o sea muy pequeños Y tienen diversas formas, pueden ser de tipo esferas, barras, filamentos curvosos y helicoidales Las bacterias son células procariotas niños Continuando con nuestra clase niños, cuando los glóbulos blancos Ven que se acercan las bacterias, estos se activan Si ustedes se dan cuenta, les sale como una antenita, ¿verdad? Con esta antenita niños, ellos lo que hacen es atrapar prácticamente a la bacteria Una vez que esta es atrapada niños Si, la dejan encapsulada como ustedes la pueden apreciar acá Acá ya la tiene prácticamente encapsulada, atrapada, ¿verdad? Ya no puede salir, ya no se puede seguir avanzando Entonces, ahí es donde la enguche ¿Qué quiere decir esto? Que ahí es donde la bacteria es destruida Se destruye en el interior, o sea que se destruye adentro del glóbulo blanco o de los leucocitos Así es niños, cuando se introduce en el cuerpo una bacteria que puede dañar nuestra salud Los leucocitos o los glóbulos blancos la atrapan, la engullen Una vez que esto pasa, ya no la dejan salir La bacteria ahí se queda Y ahí es donde es destruida Y empieza el proceso de curación o de recuperación ¿Sí? Espero y esto les haya quedado muy claro niños La actividad niños que ustedes van a llevar a cabo es la siguiente Ustedes van a dibujar Así como fuimos explicando, los glóbulos blancos como combaten a las bacterias Niños, los van a ir ustedes describiendo con sus propias palabras Y van a realizar los dibujos Posteriormente niños, ustedes van a hacer una lista de enfermedades provocadas por bacterias Así es, entre ellas tenemos a la dipsteria, al botulismo, al tétanos, el cólera, la cangrena, la intoxicación alimentaria, fiebres, entre otros niños Entonces ustedes van a hacer su listado de enfermedades provocadas por bacterias Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy Y nos vemos en nuestra siguiente clase Hasta pronto